Los resultados de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos revelaron la falta de participación de las mujeres en asuntos políticos del hemisferio. Es por eso que ahora se promueve el involucramiento de las damas en estas temáticas. Las recomendaciones que han emanado de las misiones de observación electoral, especialmente las recomendaciones de los años 2011, 2015 y 2019, hacen hincapié en la necesidad impostergable de promover la participación política de las mujeres y la necesidad de su involucramiento en la toma de decisiones para garantizar un mejor desarrollo. Cabe señalar que dentro de los esfuerzos que realiza el país para promover la participación política de las mujeres, el Departamento de Promoción Política de la Mujer del Tribunal Supremo Electoral se encuentra generando procesos de consulta y análisis de las necesidades formativas de capacitación e informativas para fortalecer las capacidades y conocimientos en materia cívica, política y electoral de las mujeres. El Tribunal también busca implementar acciones y actividades que fomenten la participación cívica, política y electoral de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre, reduciendo la brecha de género en el país. Asimismo, propicia procesos de sensibilización y reflexión sobre la inclusión de las mujeres y los desafíos en la construcción de una democracia incluyente en Guatemala. La OEA asegura que esto forma parte de un proceso de adecuación del mecanismo hemisférico en pro de los avances mundiales en materia de equidad de género. El grupo de alto nivel está compuesto por mujeres destacadas de la región y, como ya hemos escuchado, persigue visibilizar y socializar las recomendaciones de las MOE sobre participación política de las mujeres entre los actores claves de nuestro país, pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo, las autoridades electorales, además de la sociedad civil dominicana. Asimismo, busca presentar propuestas sustantivas tanto legales como administrativas para fortalecer la participación política de las mujeres en República Dominicana. República Dominicana y la OEA tienen una larga historia de colaboración en materia político-electoral. La primera misión de observación electoral, MOE, desplegada en República Dominicana fue en el año de 1962, siendo junto a Costa Rica los dos primeros países en recibir misiones de este tipo. En total, la Organización de los Estados Americanos ha desplegado 18 misiones de observación electoral en nuestro país. La última fue en el año 2020, para observar nuestras elecciones extraordinarias, generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones. Ellas se celebraron el 5 de julio del año 2020. Esa MOE se desplegó en medio de circunstancias muy complejas y excepcionales, todo ello por el contexto de la pandemia de COVID-19. Y en su último informe, presentado por la misión de observación electoral, se reconoció como un avance la adopción de una cuota más cercana a un rango paritario. Marcos Medina, Noticias 12.